Con mucho gusto, Alberto Capella, presidente de AC Consultores y exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. O sea, alguien con mucha experiencia. Alberto, qué gusto me da saludarte. Bienvenido, buenas noches. El gusto es mío. Muchas gracias por el espacio, Omar. Un gusto saludar a tu público. Manuel Espino puso esta idea sobre la mesa, pero no es nueva la idea. Es un tema muy controvertido. Quizá muchos gobiernos hayan negociado, pactado, quizá el mismo gobierno de México. Por algo están personas detenidas en Nueva York, Genaro García Luna, por ponerlo muy preciso, que se supone que hizo acuerdos. En fin, son circunstancias que se han dado en la historia del combate al crimen organizado. Desde tu punto de vista, ¿esto podría combatir la violencia que se genera o podría ahondar la violencia? Bueno, me parece y valga el adjetivo un tanto escandaloso una propuesta de esas dimensiones, partiendo de la figura que lo plantea y el escenario en el que lo hace. Considero que, independientemente de que exista con mucha ligereza una situación de un planteamiento que se ha discutido probablemente por años en pláticas de café, probablemente en algunos escenarios de orden institucional de forma privada, no existe el más mínimo elemento ni la más mínima condición para que una propuesta de esa magnitud tan ligera y que pareciera tan pragmática pudiera desarrollarse. El crimen organizado y la delincuencia común se ha pulverizado no solamente en México, sino en el mundo. Es una delincuencia que trasciende fronteras y como consecuencia, como es transnacional, evidentemente si no existe una política que esté alineada entre los países que están sufriendo las consecuencias de alguna u otra manera de los efectos de la delincuencia organizada, pues esto estaría condenado al fracaso. Si México transitara en una posibilidad de esa naturaleza, se convertiría en un paraíso para criminales y eso definitivamente sería mucho más trágico y lamentable y los efectos serían sumamente devastadores, más de los que estamos viviendo en este momento, con el cambio de política, con el cambio de paradigma cada seis años, sin que se le permita a las instituciones poder fortalecer, madurar, crecer y tener la posibilidad de combatir de manera eficaz a la delincuencia común y al crimen organizado o ir cuando menos un paso adelante de ellos, que obviamente si lo platicáramos ahorita y si esto fuera un maratón, pues iríamos dos o tres kilómetros atrás. Entonces la pregunta sería muy concreta, ¿cuántos grupos criminales existen en México? ¿Con quién se va a pactar? ¿Cuáles son los acuerdos que se van a hacer con ellos? ¿Y en qué forma esa situación va a generar una pacificación en el país? Entonces creo que son muchas interrogantes y considero que una expresión y una propuesta tan ligera para mí es sumamente desafortunada, sobre todo porque generaría un sin sabor a las miles, cientos de miles de personas que han sido víctimas de la delincuencia. ¿Qué le diríamos, por ejemplo, a los padres de familia que el día de hoy en Tijuana pierden un hijo en manos del crimen organizado? Que hay que perdonar a estos personajes. Entonces yo considero que esto es mucho más profundo y siento que no tiene el más mínimo sustento ni argumento de fondo que le permita tener efectividad a una propuesta de esas dimensiones. Totalmente de acuerdo. Pactar es simplemente perder y doblegarse ante los grupos criminales. Ahora me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que este gobierno de alguna u otra forma ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pactos? O sea, por ejemplo, el tema de dejar libre a Ovidio o la frase abrazos no balazos, la poca claridad en cuanto a cómo se está combatiendo el crimen organizado. ¿Esto deja ciertas dudas o tú crees que no, que el gobierno ha sido tajante y ha quedado claro que no está ante ningún tipo de negociación o acuerdo con el crimen organizado? No, yo considero que el combate a la delincuencia en México tiene un alto nivel de contaminación partidista y ese alto nivel de contaminación político partidista lo que ha provocado es que se manejen discursos probablemente sin mucho sustento en donde se esté criticando al pasado en este caso. Por ejemplo, una política neoliberal de ser el factor fundamental del por qué hay delincuentes en México. Creo que eso es también una afirmación hecha muy a la ligera cuando analizamos las condiciones, particularmente los mercados ilícitos, que se han incrementado de manera sustancial según la Organización de las Naciones Unidas alrededor del mundo porque no han existido estrategias eficaces que aglutinen las capacidades de los gobiernos, de distintos gobiernos que son afectados por esas organizaciones criminales y que puedan tener una visión de mediano y largo plazo. Entonces, como consecuencia, vemos que esta contaminación partidista, política, va a traer una serie de argumentos que no están sustentados en una realidad. Por ejemplo, con esa enfermedad tan lamentable del alcoholismo, es decir, que tomamos desesperadamente porque hace calor y que ese argumento del calor justifica el nivel, obviamente, de alcohol que le estamos metiendo a nuestro cuerpo y esa va a ser la justificación y el criterio con el que vamos a tratar de resolver. Entonces, hay que buscar la manera de resolver el calor que hay en la región para cambiar eso. Sabemos que esa no es la condición que está generando una enfermedad de exanaturales. Entonces, mientras en este país se sigan manejando argumentos fuera de texto, sin un sustento técnico real, sin un análisis verdaderamente profundo y objetivo de las causas que están provocando estos efectos tan lamentables de violencia, no vamos a resolver estos problemas y vamos a estar escuchando este tipo de propuestas pragmáticas, pero escandalosas, que no tienen el más mínimo sustento y que evidentemente no son la solución para un problema tan grave que cuesta la vida de cerca de 90 mexicanos todos los días, teniendo una de las tasas más altas en materia de homicidios a nivel mundial, estando considerados como una de las seis naciones más violentas del mundo de 193 que están alineadas a la Organización de las Naciones Unidas y que seguimos obviamente inventando y planteando argumentos o discutiendo situaciones estériles como este argumento o esta situación de ampliar el periodo del ejército en las calles, cosa que me parece una discusión estéril porque lo ha estado desde hace mucho tiempo, hay que darle certidumbre a ello y pareciera que ese distractor nos va a resolver el problema de fondo cuando se siguen matando 90 mexicanos todos los días en este país y no tenemos obviamente un freno a una circunstancia de esa naturaleza.